Hola, hola, amante del OpenSoul. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y OpenSoul. Y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te voy a mostrar 8 alternativas para mantenerte saludable mientras utilizas tu computadora con GeneoLinux. Estas 8 alternativas son de código abierto. Las vas a poder utilizar sin tener que licenciar, sin tener que pagar por ellas. Y muchas de ellas son multiplataforma. Bien, este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu Budgi 2204.1 LTS. El caso que trabajemos mucho tiempo frente a nuestra computadora no quiere decir que no tengamos hábitos saludables. Practiquemos algún deporte, nos desconectemos de nuestro equipo y podamos así tener una vida más saludable. Bien, entonces vamos a ver cuáles son estas 8 alternativas. Bien, las tengo aquí en el navegador. Y bueno, comenzamos con Pitrainer. Pitrainer es una alternativa desarrollada en Python que está hosteada en GitHub. Bien, la última versión es la 2.1.0 del pasado 27 de marzo. Bien, y bueno, cuando ingresamos a su repositorio en GitHub, que por cierto, estas 8 alternativas te las estoy dejando aquí debajo en la descripción del video para si las quieres probar, si las quieres utilizar, pues te sea sencillo visitar la página del proyecto. Bien, entonces, volviendo a Pitrainer, nos dice que es una herramienta para llevar un lock, es decir, llevar una bitácora de todas nuestras excursiones deportivas llegando o tomándolas, más bien desde equipos GPS. Bien, esto básicamente lo que nos quiere decir es que equipos de GPS, como puede ser un Garmin, como pueden ser un GPS. Si tienen la forma de exportar nuestra ruta, nuestra excursión, pues la vamos a poder cargar o pasarla por medio de Pitrainer y Pitrainer nos va a llevar estadísticas, nos va a mostrar qué tanto caminamos o anduvimos en bici, lo que sea. Bien, tiene también una sección de preguntas y respuestas, tiene una guía de desarrollo, tiene una lista de email, por si queremos estar en contacto con los desarrolladores o contribuidores. Bien, también tiene una guía de localización, por si quieres ayudar a traducirla. Bien, y bueno, por supuesto, también tiene forma de poder reportar algún error que encontremos. Bien, aparte de estar pendientes de posibles errores que pueda tener. Bien, Pitrainer. Vámonos a la siguiente alternativa, la segunda alternativa, se llama Sport Tracker. Sport Tracker también es una alternativa de código abierto. Bien, y básicamente nos va a permitir llevar también un monitoreo de nuestras rutas, ya sea corriendo, trotando, caminando, en bicicleta, etcétera, etcétera. Se puede sincronizar con una serie de dispositivos, algunos de ellos, por ejemplo, los dispositivos de la marca Polar. Bien, también los dispositivos Ciclo Sport, Garmin Edge, Garmin Forest Runner, bien, Garmin Oregon, Phoenix, Timex, Ironman, bien, entre otros. El listado, pues, incluye una buena cantidad de dispositivos. Bien, también tenemos algunas capturas de pantalla de que podemos monitorear con esta solución. aquí, por ejemplo, el tipo de deporte, ciclismo, el tipo de ruta, intensidad, distancia, averaje de velocidad, y aquí miren cómo lo va graficando. Bien, esta solución es multiplataforma, es decir, no solamente está para Geneulinus, también está para MacOS, bien, y también está para Windows. Bien, la última versión es la 790, por acá está, la 790 del pasado 2 de enero de este 2022. Bien, y bueno, vámonos a la siguiente alternativa. La siguiente alternativa se llama Road Converter, y esta alternativa básicamente es una solución que nos va a permitir convertir formatos de nuestros dispositivos GPS para poder cargarlos con otro programa, para poder monitorear, para poder estar pendiente de lo que vamos haciendo. Bien, es una solución desarrollada en Java, por lo cual pues podemos decir que es multiplataforma, podríamos utilizarlo en MacOS, en Windows, y por supuesto en Geneulinus. Bien, la siguiente alternativa se llama Golden Cheetah, es una alternativa bastante completa, diría yo, bastante popular, su última versión estable es del 10 de enero del 2020, bien, pero ya está en pruebas la siguiente versión, bien, si venimos aquí a Release, por ejemplo vemos que ya hay una Release Candidate 2 de la próxima versión, la 3.6, por cierto, aquí nos dejan ver una captura de qué tanto podemos monitorear, qué tanto vamos a poder controlar de todo, de todas las actividades deportivas que estemos realizando, aquí por ejemplo, vemos que estas capturas son de jornadas de ciclismo, o por lo menos de uso de bicicleta, bien, bastante información, y bueno, esta es la Release Candidate de la próxima versión, que seguramente próximamente será liberada, bien, aquí está también pues la primera que fue de febrero del 2022, esta Release Candidate 2 es de este mes de agosto, es decir, se puede decir que es de este mes, apenas acaba de salir, es una es una solución también bastante popular, bien, si miramos aquí, tiene una página, tiene una página web, donde ellos también tienen mucha información que podemos consultar, bien, aquí está la página Golden Cheetah, y nos dice aquí a grandes rasgos que nos va a permitir descargar o importar datos directamente de muchos dispositivos, va a importar datos de pues de rutas, bien, esta esta cheetah por lo visto es más como para ciclismo, bien, pero nos dice que pueden utilizar las ciclistas triatletas, bien, y se ve bastante interesante, es multiplataforma, está para Windows, está para Linux, y bueno, ahí está, una excelente alternativa, vemos algunos de los dispositivos, vemos más capturas, etc, etc, bien, siguiente alternativa, la siguiente alternativa, cambiamos un poco, y esta alternativa, es un sistema de formulación óptima de dietas, si, no solamente debemos hacer deporte, sino también cuidar qué tanto es lo que comemos, o qué es lo que comemos, por medio de este sistema, vamos a poder controlar la dieta, es decir, qué es lo que estamos comiendo, calorías, presión sanguínea, azúcar, etc, etc, colesterol, bien, y bueno, esta solución es multiplataforma, básicamente, pues, es descargarnos un paquete que tenemos aquí, es un desarrollo en Java, así que la vamos a poder utilizar sin ningún problema, independientemente del sistema que estemos utilizando, bien, ok, la siguiente solución, la siguiente alternativa, no es de deportes, pero a los fumadores les va a permitir tratar de controlarse, o por lo menos apoyarlos en la misión de dejar ese vicio llamado cigarrillo, bien, esta aplicación, que es una aplicación sencilla, pero bastante útil, la encontramos en los repositorios de la mayoría de distribuciones, por ejemplo, en esta distribución que yo tengo, si la busco en la tienda, vamos a buscarla rápidamente, quit, aquí está, quit count, esta aplicación básicamente lo que va a llevar es un conteo de cuánto tiempo hace que no fumas un cigarrillo, aparte de eso, si le colocas algunos datos, te puede dar mucha más información, como por ejemplo, el tiempo que hace que no te fumas un cigarrillo, cantidad de cigarrillos que no has fumado, desde cuando comenzaste con esta tarea, bien, aquí nos dice, por ejemplo, la cantidad de nicotina, que, que, bueno, al no estar, al no estar con los cigarrillos, pues, la cantidad de nicotina que tu cuerpo, pues, no tiene, bien, también el dinero que te has ahorrado, bien, la cantidad de tiempos, bueno, la cantidad de meses de vida ganados, bien, en teoría, bien, y bueno, aquí está la forma de configurar, desde qué fecha fue que comenzaste, el costo de los cigarrillos por un paquete, cuántos cigarrillos trae un paquete de los que te acostumbrabas a fumar, etcétera, etcétera, este, por ejemplo, está en formato DEP, así que, diríamos que está en la mayoría de repositorios, y si no, pues, igual, está aquí el sitio web del proyecto para descargarnos el código, bien, esa sería esta curiosa alternativa, QuickCount, y bueno, nos vamos a otra alternativa, esta alternativa se llama RSI BREAK, es una alternativa de KDE Plasma, del escritorio KDE Plasma, básicamente, es una alternativa para evitar los problemas de repeat strain injure, es decir, la parte de problemas en la muñeca, mala postura, etcétera, etcétera, es una aplicación que, después de configurada, va a llevar un rastreo de cada cuánto tiempo debes tomar un descanso, debes tomar un break, debes separarte de tu computadora para no tener estos problemas después, bien, es de código abierto y está disponible en los repositorios para KDE Plasma o, por qué no, para cualquier otro escritorio, bien, y bueno, nos vamos a la última alternativa que, por cierto, ya la mostré, te dejo el video aquí debajo, esta alternativa se llama WordRate y también es para evitar los problemas por mala postura, problema de túnel carpeano, etcétera, etcétera, bien, es una aplicación que nos va a llevar las estadísticas de cada cuánto tiempo nos tomamos un break, cuánto tiempo pasamos frente a una computadora, etcétera, etcétera, bien, muy bien, esas fueron mis alternativas para poder tener una jornada saludable utilizando Geneulinos y tú, cuántas de estas que mostré hoy utilizas en tu día a día, muchas gracias a los miembros del canal, chao, chao, y nos vemos en internet.